Largaron el clásico Bajacoa Trata de hacer la verantera rápidamente Por dentro Luna Lucy May Estira pequeña ventaja sobre el Saiz Mis villanas que vienen parejando A la tercera ubicación por el centro de la pista del 5 Dance on the Sea Más abierta viene corriendo el 7 No es Moscada aquí Pasan la señal indicatoria de los 1000 metros Pasa a comandar la carrera el 6 Mis villanas va estirando cuerpo de ventaja Sobre el 5 Dance on the Sea Cerca viene corriendo por dentro el número 5 Más abierta lo viene haciendo en busca de los puestos de vanguardia El 1 Lucy May Por el centro de la pista del 7 No es Moscada aquí Las competidoras van en busca de la señal indicatoria De los 600 metros van a hacer el ingreso al tiro derecho final Lo hacen estos citantes Surfe un percance Rodó el jockey de la competidora número 6 Mi villana Pasa a comandar la carrera el 5 Dance on the Sea Va estirando ventaja sobre el 1 Lucy May Que abierta va decididamente en busca la puntera A varios cuerpos viene corriendo el 2 Furiosa Descuentan los últimos 300 metros para disco Levemente domina el 1 Lucy May Estira pescueso de ventaja sobre el 5 Dance on the Sea Que se resiste por dentro A varios cuerpos El 2 El 4 Del fondo El 7 Desconectada del pelotón El 3 Últimos 100 metros para disco Como puntera el 1 Lucy May Medio cuerpo de ventaja sobre el 5 Poco metros para disco Abierta sin por el 1 Lucy May 3 cuartos cuerpos de ventaja sobre el número 5 Dance on the Sea A varios cuerpos el 7 No es Moscada aquí Y cruzaron el disco Y cruzaron el disco